Yo le voy a compartir una imagen que le ha dado la vuelta al mundo. Fíjese que un meteorito en su caída, en su entrada a la Tierra, iluminó el cielo. Así como lo ve esto en Australia, las cámaras de tránsito instaladas en distintos postes lograron captar el impresionante momento. Vecinos de la zona reportaron un gran estruendo y luego el brillo, similar a los que ocurren con la caída de un rayo durante una tormenta eléctrica. Tras la caída del meteorito, se recibieron cientos de llamadas en la estación de la policía. Muchas personas estaban muy asustadas. Los expertos aseguraron que es muy probable que la roca se desintegrara antes de caer a la Tierra. Pero la gente sí escuchó un estruendo.